Fotos de café Si ves un ratito de café Estás volviendo a dar Sobre todo Con un genético Mi amor Tal vez te hallo Quizás no hay flor Me cortará Así que la lloró Si ves un pajarín En el invierno frío Protegerlo Comitando Con un tarjeta Mi amor Tal vez te hallo Mi amor Estás volviendo Mi ilusión La razón Mi ilusión Mi amor Y con un genético Y con un genético El muchachito Que te alejó a contar Y se lo dejó Que te alejó a contar Que te alejó a contar Mi amor Mi ilusión Mi ilusión Mi ilusión Si te alejó a contar Mi ilusión Y con un septum Mi amor Mi amor Gracias